Jury, Etty Manterola, Alicia Machado y Ninel Conde tuvieron una sorprendente conversación acerca de las conquistas de Luis Miguel. Luis Miguel regresó a los escenarios con el inicio de su tour en Argentina. Lució rejuvenecido, delgado y muy guapo derrochando talento con su increíble voz. El cantante estuvo acompañado por Paloma Cuevas, su actual novia y hasta le cantó. Sin embargo, los romances pasados de El Sol siguen en boca de todos, o digamos más bien, de todas. Y es que algunas de sus esconquistas coincidieron en un reality show. No pudieron evitar hablar del cantante, con quien salieron alguna vez o por lo menos tuvieron un interés. Fue en un adelanto de Secretos de las Indomables que está por estrenarse el próximo 17 de agosto, por Canela TV, en el que Jury le confesó a la cara a Patti Manterola, quien recordemos fue retratada en la bioserie de Luis Miguel como una de sus conquistas, que intentó separarlos. En una ocasión, tengo que zafarme de algo que vengo cargando hace muchos años. Esto va para Patti, ¿se acuerdan de los premios Ceres? Estoy sudando. Resulta que estamos en los premios y ustedes saben que después de los premios está la fiesta, y entonces, resulta que estamos en una discoteca, y resulta que estaba Luis Miguel. ¡Sas! Comenzó a contar Jury en la mesa, y mientras las demás famosas reaccionaban atentas a lo que continuaría diciendo la cantante, Alicia Machado lanzó un polémico comentario. Si somos hermanas de leche, no te digo. Esto provocó sorpresa entre las participantes. Incluso Ninel Conde no pudo evitar la sorprea al darse cuenta de que más de una en el reality tía había tenido. Algo que ver con Luis Mí y comentó, ¡Ay, no es cierto! ¿También? ¡Ay, Dios mío! Entonces Jury continuó, Luis Miguel estaba con esta muñeca, Patti Manterola, pero yo no venía sola. Yo venía con la chica dorada, ¡zas! Entonces cuando yo veo a Miki, ¡Ay, ahí está Miki! Vamos a saludarlo, y me jalonea, Palina Rubio, y me dice, ¿A dónde vas? Pues a saludarlo, mana, vamos, recordó Jury. Mira con quién está sentado, siguió Paulina, y yo, y, con la Manterola, ¿y qué vamos a hacer? Continuó Jury, y explicó cómo planearon alejarlos para tener un momento con Luis Miguel. Vamos a sacar a la Manterola de ahí, acordaron. Las cantantes llevaron a cabo el plan. Así lo relató Jury, la cosa es que la Paulina y yo nos sentamos por aquí, por allá, y Patti estaba con Miki. Resulta que decía, Jury, mana, ya cortala, espérate que va a ir al baño, decía Paulina. Te paras al baño, y, tío, una por aquí, y otra por acá, y él en medio. Yo ahí de mal tercio, pero así, se miraban, ¿Quién se lo va a comer? Y yo dije, no, no soy su tipo, continuó Jury. La jarocha terminó de contar la anécdota con lo que pasó cuando Patti volvió. Tú regresas del baño, y mi niña, Patti, se quedó así como de... Váyanse, y nosotras platicando. Y Paulina y yo como de... Ya llegó. Entonces como que vio que las dos güeras estábamos en Pérez y dijo, aquí yo ya zafo. Patti recordó el momento con risas y complementó la historia. Me fui, ¿verdad? Sí. Jury aprovechó este reencuentro con ella para disculparse y expresó, mana, te pido una disculpa, y aparte, ¿sabes qué? Yo nada más como el chinito, milando. La divertida anécdota hizo que Ninel también quisiera saber el final de la historia y le preguntó a Jury, ¿y coronaste? Pero ella respondió, no coroné. Yo nada más, echaba porras, porque Luismi nos dijo, entonces ahora nos vamos todos a Acapulco. Ay, ¿qué horas son? Dijo Jury, las cuatro de la mañana. Yo mañana tengo show. Recordó Jury, ¿tenías chula? Le contestó el cantante. Y dile que, no, a Luismiguel, dile que, no, a Luismiguel. Ay, mana, tú le dices que no, te preguntó a Ninel. En ese momento, la llamada, bombón asesino, sorprendió con su respuesta. Mana, yo le dije que no. Todas las presentes quedaron impactadas con la confesión de Ninel y no podían creerlo. Mana, ¿por qué me haces decir esto? Dijo la actriz de Rebelde. Alicia Machado por su parte comentó, bueno, pero también llega un momento que se vuelven como valor curricular. Pero Ninel explicó, sí, pero ni por currículum. Yo dije, ah, ¿qué? Para que ahorita nada más así, ay, que estoy hablando. Entonces aquí hubimos varias que conocimos al sol, mencionó Jury y la ex Miss Universo volvió a comentar. Todas somos hermanas de leche, amiga. Alicia Machado fue la última en contar su experiencia con Luismiguel y explicó en medio de las bromas de las demás. Estaba muy chiquita y era como por valor curricular y salimos como seis meses pero éramos como amiguitos. O sea, con derechos, obvio, respondió Ninel, quien complementó que Luismi era divino. La ganadora de una de las temporadas de La Casa de los Famosos finalizó con un comentario. Yo no llegué. Él llegó a mí. Yo tenía 18 años. La conversación llamó mucho la atención, pues ninguna de ellas había querido hablar públicamente sobre la relación que alguna vez tuvo con Luismiguel e impresionó que en este encuentro se hubieran animado a decirlo. Ya sabremos más en el nuevo reality. Por lo que ha pasado, si te ond임 al canal. Y ¡Gracias!